Vamos a reaccionar rapidito, rapidito Ay, que jeje que estoy Vamos a reaccionar y ahora quién de Jeremx Un poquito de rap, bro Vamos a escuchar y ahora quién de Jeremx JeremxM? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Si quieren que empiece a reaccionar a Jeremx, a rap mexicano Cosas así, me encantaría, me encantaría Realmente es algo que me propuse hacer Y que siempre pinchó, por copyright Por cosas así, ¿entendés? Pero vamos a empezar A reaccionar, eh, nos fuimos A ver esto, y ahora quién Estoy expectante Qué bigote horrible Que me crees, hermano Hoy me guardé temprano En casa, apagaré mi cel No quiero saber qué pasa No quiero que nadie marque Me hizo acuerdos mucho, así tan ganas Gol Hoy me guardé temprano Sí, lo voy a decir Lo voy a decir Pronto, pronto, stream haciendo música Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Me abraza porque me encuentro solo en este invierno Y cualquier tema de la radio Me hace llegar tu recuerdo No puedo parar el tiempo Por eso solo lo observo Y parece que tenías razón Sigo siendo un niño terco Me gusta tanto la calle Tantito más mi vicio Se me da quedarme solo Lo sabes desde el inicio Al menos me voy tranquilo Porque todo fue real Siento bien por no dañarte mal Por dejarte volar Siempre te amé a mi manera Qué manera de tirar facto a este muchacho, boludo Qué manera de tirar facto Le escribí yo este tema ¿Qué tiraba? No, 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 no Desde el inicio al menos Me voy tranquilo Porque todo fue real Siento bien por no dañarte mal Por dejarte volar Siempre te amé a mi manera Aunque no fue la más cordial Y hoy que puedo serlo todo Menos tu pareja ideal Menos tu pareja ideal Sí, créeme que es muy bueno Hay que reaccionarlo Me lo piden mucho No lo reaccionando Y ahora quién Con un beso te llevas letén Borrancho puse el nombre De los dos en ese tren Ven, ven Te pondré mis manos En esos tren Deja que Si llega a cantar La agrego Yo melodía necesito sí o sí No todos los temas Pero me gusta que cante alguien Ponele Los temas de Bardero De C.R.O. De Omer Que a mí me gustan mucho De Rompe De un montón de gente No cantan ellos a veces Pero meten la voz de una piba Deja que en el recuerdo Por aquí nada va bien Y ahora quién Con un beso te llevas letén Borrancho puse el nombre De los dos en ese tren No, igual me gusta Me gusta Jera, eh Si lo quiero escuchar más seguido Deja que en el recuerdo Por aquí nada va bien Se que a veces quiero todo Otras noches ya nada Y hoy quiero besar tu cuerpo Borracho en la madrugada Me haces jugar al poeta Viendo lluvia en la ventana Recortando mi sonrisa Soy la bestia sin su dama Amor es lejano Si no es que me guste el drama Pero las buenas historias Terminan si todo sana Tuve que verte partir Y aunque el ego me congele Solo escribo letras tristes Cuando de verdad me duele Hoy me acuesto solo Buscando inspiración Y en la cama que lo hicimos Hoy estrea como un panteón Sigo buscando tu aroma Aquella ropa vieja Mi mente preguntando Gerardo Por qué la dejas Para que vuele feliz Si la escucha que se entere Porque aquí juntos se matan Y separados se mueren Hoy si la escucha que se entere Hoy Que aquí juntos se matan Y separados se mueren Y ahora quién Con un besote Lleva al etén Borrán Muy bueno El C te banca Que empezamos a escuchar Un poquito más de rap de México Yo ya saben A mí me gustaba mucho Secán Llegué a escuchar Secán Secán lo escuché mucho Cuando iba a la secundaria Literal Escuchaba mucho Secán Pero Tarea para empezar a escuchar Un poquito No solo de México Rap en general El tema es que quiero Que me banquen amigo No quiero reaccionar A un tema argentino Con un montón de ganas Que pone Saca esa mierda No boludo Me re deprimo Yo le estoy mostrando Algo que me gusta a mí Bueno no Reacciono a un artista Que me gusta a mí Hay muchos que lo hacen Para pelearme Y yo sé quiénes son Entonces no pasa una Pero hay gente Que lo pone de verdad Y a mí me la baja Te pondré mis manos De sostén Deja que gane el recuerdo Por aquí nada va bien Y ahora quién Con un besote Lleva al etén Borracho Puse el nombre De los dos En ese tren Ven, ven Te pondré mis manos De sostén Deja que gane el recuerdo Por aquí nada va bien Yo Y me pregunto ahora Quién te va a curar La sonrisa Quién te va a cumplir Tus caprichos Mami Yo no tengo tiempo Para eso Tengo un gran sueño Que cumplir Y prefiero vivir Lo mío Busca a alguien Que esté contigo 24-7 24-7 Yo tengo mi música Es mi proyecto de vida Jerem XM Yo Hasta nunca Esa fue la reacción La reacción Esa fue la reacción Esa fue la reacción Ahora Y ahora quién De Jerem XM Porque así se llama acá Si quieren más reacciones De Jera Bánquenla Porque si ustedes la bancan Yo confirmado Que en los stream Lo empiezo a escuchar Más seguido Así es Si quieren más reacciones De Argentina Si quieren más reacciones De Chile Si quieren Necesito público Que escuche esa música Porque solo Escuchar temas solo Cuando pueda escuchar Otros temas Que si me acompañan Ahora la gente Me está empezando a acompañar Más en otros géneros Y eso me pone muy contento Porque de a poco Siendo que poca gente O mucha Va empezando a escuchar Más cosas A mí me gusta que la gente Escuche todo Porque la vida es más fácil Y te alegras más boludo El mismo tema Tantas veces Porque escucho mucha música Todo el día Escucho toda la mañana música Escucho toda la tarde música Voy al gimnasio Escucho música Corro una hora Escuchando música Edito escuchando música Soy insoportable Entonces necesito Escuchar música nueva Todo el tiempo Y si te gusta solamente Un género Bueno Allá vos Dejen su like Comenten Suscríbanse Si quieren que son cosas gratis Lo digo siempre Vengan a Twitch Que estoy todos los días A las 9 de la noche En la Argentina O a la 6 de la tercera mexicana Si quieren enterarse Cuando prendo Métense al grupo El Cete Club Que es gratis Lo tienen acá en la descripción Pronto habrá un grupo Para suscriptores de Twitch Vengan a Twitch Que estamos acá todo el tiempo Sigan en TikTok Si quieren Tienen playlist Del Cete Club Cete Club Sad Quien dice más adelante Si empezamos a crecer En este tipo de género Hacemos una playlist De Cete Rap Uuuu Que yo no estoy loco Yo Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir